¿Qué cree usted que si el 30A va rápido a auxiliar la 30A? No, no, no. Un tiro en la cabeza, un tiro en la cabeza. Pero si hubo cierto titular con el 58 o con el 56. ¿Con el 30? Con el 30, sí. Porque cada día con el otro 56 y forsejan ahí. Y no sé, merga, no sé. Y le quito la pistola. Sí, es lo que yo digo. ¿Cómo te dejas quitar la pistola, marico? Si la pistola es tu vida, güey, arico. Un policía lo que menos puede dejar es que te dejas quitar la pistola, marico. Al quitarte la pistola ya estás muerto. Ahí tienes que jugártela. Lástimosamente ahí tienes que jugar. Porque el niño tiene el 18 a las 30. Y él venía detrás de la 30. Tienes que jugártela, marico. Tienes que jugártela. ¿Cuál es el 30? Diego, mi chaval. Salud. Disculpe, F. El video de los 30. ¿De ahorita? No. Sí. El corcho fue un directo por ella. ¿No tienes audio? No. ¿No era la forma de la video? No.